Hola, buenos días. Soy Alexandra de la SHR y os presento una vacante como Customer Service para el mercado italiano. Se trata de una multinacional de referencia en el sector de la alimentación ubicada en Hospitales de Llobregada. Este profesional lo que realizará serán la gestión de pedidos, análisis de los mismos, introducción de ellos y seguimientos en el sistema, gestión de incidencias, seguimiento de la satisfacción del cliente y incidencias de entrega, abonos, facturación, entre otras. Buscamos a un diplomado licenciado con 3 o 5 años de experiencia como Customer Service, nivel italiano, nativo o fluido y sería valorable el SAF. Si quieres que encajas en esta oferta, no dudes en enviarme tu currículum a acolmillo.com o bien a través de nuestra web www.adeashr.com. Gracias.